Continúan los casos de intolerancia en la ciudad de Barranca Bermeja. Este es el nuevo caso que se suma al listado criminal de los hechos violentos que marcan el temor y la angustia. Una joven de 22 años de edad, identificada como María Fernanda Barajas Ibarra, de tan solo 22 años, fue víctima de una riña que cobró su vida. Lo que pasó es que hubo una pequeña escaramosa aquí, unos pelados conflictivos de aquí de la zona, y fueron retirados, se retiraron y venía una pareja de comerse su comida, su cena, a las 3, más o menos 25 de la mañana y el muchacho le pegó la puñalada en la garganta. Y ella vino pidiendo auxilio, pidiendo una ambulancia y yo la recogí en la moto y la llevé al puesto de salud y allá falleció. Se conoce que esta joven habría llegado de la ciudad de Cúcuta y se encontraba disfrutando con familiares y amigos en el barrio El Cerro Comuna 4 del Puerto Petrolero, luego de disfrutar de un ambiente de diversión y estas personas, entre ellas María Fernanda Ibarra, se disponían a retornar cuando se presenta este lamentable hecho entre dos grupos de personas quienes inician la riña, convirtiéndose en una situación lamentable y desconsoladora para sus familiares. Los comentarios por aquí nadie la conoce. Dicen que es esposa de un agente de policía, que hace dos meses ella era de Cúcuta, que hace dos meses habían llegado y lastimosamente esto por aquí es una comuna muy sana, no sé por qué se está presentando estas cosas en estos días. De inmediato la mujer fue remitida de urgencias al centro de salud El Castillo, no obstante nada pudieron hacer los médicos para salvar su vida. Los muchachos fueron detenidos después, ellos fueron detenidos, se llamó al cuadrante y el cuadrante vino y se presentó y la gente que había en ese momento los indicaron, vea, esos fueron, fueron y les encontraron unas armas blancas y unos machetes. Ella alcanzó a caminar del lugar a donde... Claro, ella alcanzó a caminar, pongamos unos 80 metros, pidiendo auxilio, pidiendo una ambulancia. Luego de este inesperado y triste hecho, las autoridades competentes logran capturar el presunto responsable, sin embargo se espera conocer más detalles en las próximas horas. Gracias.